Gravemente lesionado terminó un hombre luego de sufrir una caída cuando se encontraba realizando trabajos de albañilería en una vivienda en construcción del fraccionamiento Urdiñola. El incidente ocurrió alrededor de las 9.30 horas de este lunes en una casa en proceso de construcción situada en la calle Juan Bautista Escorza, entre Pérez Trediño y Melchor Musquis. Se dio a conocer que el individuo, de aproximadamente 50 años, se hallaba en el segundo nivel del inmueble cuando de forma accidental caminó sobre un casetón de nieve seca cubierto con arena, por lo que cayó hasta la primera planta. Los compañeros del hombre fueron en su auxilio y reportaron lo ocurrido al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al sitio. El afectado sufrió una fractura en una de sus costillas, la cual le provocó la perforación de un pulmón, por lo que fue llevado de urgencia al Hospital General y su estado de salud fue reportado como delicado, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Gracias por ver el video.